El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Que tal amigos, que alegría, que alegría podernos encontrar en este domingo Para celebrar lo más grande que tenemos en nuestra fe como católicos La Eucaristía La mejor manera de alimentarnos del Señor cada día Bienvenidos, bienvenidos a este momento Que es cumbre de la celebración de la fe para un católico Sentimos la alegría de alimentarnos con la palabra del Señor Que vivimos esto aquí en los estudios También comunicaciones, alimentarnos También del pan de la vida, la Eucaristía Reunirnos como comunidad Y hacer con ustedes esta comunidad virtual La comunidad virtual Les tengo noticias bonitas La emisora a través del sistema de Google Analytics Es descargada en 53 naciones 53 naciones Tenemos datos muy lindos Del servicio que se presta en distintos países De América Latina, de Europa, de Asia Y aún de África Igualmente nuestro servicio de WhatsApp Con el Evangelio diario Está llegando a 34 países 34 países Desde Australia Donde tenemos suscriptores Y lógicamente Prácticamente todos los países de América La América Hispana Y también la América Latina Donde hay mucho hispano Qué bueno poder prestar este servicio Y le damos gracias a Dios Oren por estas obras de evangelización A través de medios digitales Y sólo Dios Que conoce los corazones Sabe el bien que se hace A través de un mensaje A través de una palabra de esperanza A través de un mensaje de fe Orando por todos ustedes Iniciemos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz de Dios Que colma los anhelos más profundos Del corazón humano Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Al celebrar la Eucaristía Dígamosle al Señor Que no perdamos la paz Que solamente Él nos puede dar La paz normalmente Nos la roba La experiencia del pecado personal Bajo cualquier mirada Y en cualquier dimensión La necesidad interior Nos perturba Y nos quita paz en el corazón Al sanarte De tu pecado Recuperas la paz de la vida Y este es un tesoro muy grande Por eso te invitamos A que le digas al Señor Quiero ser un hombre Una mujer Nuevos Quiero sanar De las heridas Que hay en mi alma El pecado no ha dejado Sino devastación Como una guerra no deja Sino dolor Pobreza Muerte Después de que Ha pasado Ese es el vestigio Ese es el fruto Del pecado Dolor Desolación En el alma Del hombre pecador Dígamosle al Señor Que nos sane Y que nos haga Hombres nuevos Señor Ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Oh Señor Oh Señor Oh Señor Ten piedad Oh Señor Oh Señor Ten piedad Cristo 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 Ten piedad Cristo 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 Ten piedad Oh Señor Oh Señor Ten piedad Oh Señor Oh Señor Oh Señor Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero De Dios Hijo Del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende Nuestra súplica Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos Vela Señor Con amor continuo Sobre tu familia Protégela Y defiéndela Siempre Ya que sólo En ti Ha puesto Su esperanza Y esto Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Lectura Del libro De Isaías Así Dice el Señor Parte tu pan Con el hambriento Hospeda A los pobres Sin techo Viste Al que ves Desnudo Y no te cierres A tu propia carne Entonces Romperá tu luz Como la aurora Enseguida Te brotará La carne sana Te abrirá camino La justicia Detrás Irá la gloria Del Señor Entonces Clamarás al Señor Y te responderá Gritarás Y te dirá Aquí estoy Cuando destierre De ti La opresión El gesto Amenazador Y la maledicencia Cuando partas Tu pan Con el hambriento Y sacies El estómago Del indigente Brillará tu luz En las tinieblas Tu oscuridad Se volverá Mediodía Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo Nos unimos respondiendo El justo brilla En las tinieblas Como una luz El justo brilla En las tinieblas Como una luz En las tinieblas Brilla como una luz El que es justo Clemente Y compasivo Dichoso El que se apiada Y presta Y administra Rectamente Sus asuntos El justo brilla En las tinieblas Como una luz El justo jamás vacilará Su recuerdo Será perpetuo No temerá Las malas noticias Su corazón Está firme En el Señor El justo brilla En las tinieblas Como una luz Su corazón Está seguro Sin temor Reparte limón A los pobres Su caridad Es constante Sin falta Y alzará La frente Con dignidad El justo brilla En las tinieblas Como una luz Lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los corintios Yo Hermanos Cuando vine a ustedes A anunciarles El misterio de Dios No lo hice Con sublime Elocuencia O sabiduría Pues nunca Entre ustedes Me preside saber Cosa alguna Sino a Jesucristo Y este crucificado Me presenté A ustedes Débil Y temblando De miedo Mi palabra Y mi predicación No fueron Con persuasiva Sabiduría humana Sino en la manifestación Y el poder Del Espíritu Para que su fe No se apoye En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Alelujía 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 Amigos, el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos, Señor, Dios nuestro En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Y hoy lo dice a cada uno de nosotros Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve sosa ¿Con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera Y que la pisotee la gente Vosotros sois la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de una montaña Tampoco se enciende una vela para meterla debajo de una vasija de barro Sino para ponerla en el candelero Y que alumbre a todos los de casa Alumbre así vuestra luz a los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hemos iniciado el domingo pasado Esta lectura más o menos continua del Sermón de la Montaña Contenido en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo Y como afirmábamos hace ocho días Durante todo este mes de febrero Justo antes de iniciar la cuaresma Con el miércoles de ceniza El próximo primero de marzo Seguiremos leyendo de forma continua este Sermón del Monte Hoy Jesús a partir de dos realidades profundamente cercanas Simples, cotidianas La sal y la luz Hace una inmensa y maravillosa exhortación a sus discípulos Y en sus discípulos nos exhorta cada uno de nosotros Nos invita a hacer sal para esta tierra Sal para la familia Sal en el lugar de trabajo Sal para nuestros amigos Sal en esta sociedad La sal en su sentido natural tiene tres funciones claras La primera La sal sazona los alimentos Les da gusto Les da sabor Y si nosotros somos sal de la tierra Estamos llamados a sazonar la vida personal en primer lugar Y a sazonar la vida de los que están a nuestro alrededor Que a veces nuestra existencia se vuelve insípida Tediosa Rutinaria Desencantada Ser sal de la tierra Y llevar el sabor del evangelio El sabor de Cristo El sabor de una vida vivida con fuego Con pasión Con amor Por sí mismos Y para los otros Para la vida de los demás Yo recuerdo visitando a un enfermo en una clínica Que le colocan dieta hiposódica Baja en sal Y cuando uno de pronto prueba un arroz sin sal De un enfermo Eso no sabe a nada Es insípido Los alimentos pierden su gusto El sabor Y la vida a veces sin Cristo Se nos hace insípida A veces decimos ¿Qué es mi vida? Trabajar y trabajar ¿Qué es mi vida? Arreglar casa ¿Qué es mi vida? Matarme haciendo siempre lo mismo sin capacidad de ahorro La vida se nos vuelve un tedio Solo el evangelio El fuego del evangelio La vida del espíritu Es capaz de apasionar y darle sabor a nuestra existencia Y hacer que la vida de los otros también tenga sabor Pero hay una segunda función de la sal Y es conservar los alimentos Cuando era niño miraba esos grandes troncos de carne Colgados de un gancho metálico En las tiendas de los pueblos No había refrigerador o nevera Pero colocaban ese tronco de 10, 15, 20 kilos de carne Lo llenaban de sal Era carne salmuera Y se conservaba Pues bien La tarea de un cristiano es conservar lo bueno Conservar la fe Conservar la espiritualidad en las personas Conservar las buenas costumbres Los buenos valores que nos ha transmitido el evangelio Jesús se pregunta Y en varias ocasiones lo hace Cuando vuelva el Hijo de Dios a este mundo Encontrará fe en las personas Pues la fe es esa sal Que estamos nosotros llamados A tener esa tarea de conservar los alimentos Conservemos el bien Porque hay muchas personas que dicen Padre ¿Qué he ganado en la vida? Con ser buena persona Me he cansado de hacer el bien Y me han utilizado Y yo me pregunto Si los cristianos que somos sal de la tierra Si los católicos que somos sal de este mundo Nos cansamos de hacer el bien Entonces ¿Quién dará sabor y sentido A la vida y a las relaciones humanas? Pero hay un tercer aspecto Tercera función de la sal Además de sazonar Uno Además de conservar los alimentos Dos La sal tiene una tercera función muy importante Y es la de purificar La de desinfectar Cuando una persona está en la selva Cuando no tiene los recursos médicos necesarios Y se abre una herida ¿Qué es lo primero que se busca? Sal Para que la herida no se infecte De alguna manera la sal nos quiere prevenir De las infecciones del alma Del veneno del mundo De volvernos, no sé Tibios Demasiado fascinados por lo mundano Y la sal del evangelio Quiere decirte Este es el buen camino O este es el mal camino Que la palabra de Dios es sabia Porque nos enseña a elegir Qué es lo que conviene a nuestra vida Y qué es lo que definitivamente No conviene para nuestra vida Esto es muy hermoso Y descubrimos esa tarea triple De la sal en los alimentos Y esa tarea triple De hombres del espíritu Que tengamos la capacidad De dar sabor Conservar el bien Y purificar de infecciones O purificar del mal El corazón humano Pero tal vez lo más hermoso De la imagen bíblica Que nos presenta Jesús De la sal es esto La sal cuando cumple su misión Se funde Se deshace Con discreción Desaparece Realiza su tarea De sazonar una sopa Fundiéndose con la sopa Sin protagonismo Sin espectacularidad Y es lo que nos pide Jesús Hacer el bien Purificar del mal Del envenenamiento espiritual Sazonar la vida de otros Y cumplir esa misión Fundiéndonos Desapareciendo Deshaciéndonos en los demás Sin protagonismo Que belleza Que hermoso ejemplo Que significativo Para nuestra vida Y a veces No descubrimos Esa exhortación Magistral Cuando Jesús Nos dice Disípulos Sean sal De la tierra Sean sal De la tierra Esto es muy hermoso Pero viene Finalmente Una reflexión Que nos tiene que poner A nosotros A pensar todavía más Jesús dice Ustedes como sal No pueden perder Su esencia La sal No se puede volver Sosa Que es una sal Que pierde su capacidad De salar Porque lleva Remojada O humedecida Muchas semanas O meses Y dice La sal Cuando se vuelve Sosa No sirve sino Para tirarla Afuera A la calle Y hacer que la pisoteen Estas dos imágenes De tirar afuera Es No contaremos Para el mundo Si nuestro testimonio No es fuerte No es convencido No es apasionado Del Cristo Hoy vivimos Mucha indiferencia De la gran sociedad Porque somos Sal Sosa Sal Humedecida Sal Que no saboriza Sal Que no cumple su misión Por eso a veces A los católicos O a los cristianos En general La llamada Sociedad secular Nos mira con cierta Indiferencia Como diciendo Y este que se llama Cristiano Qué tarea Tiene para cumplir Nos ignoran Nos marginan De las grandes Decisiones Porque nuestro Testimonio Nuestro mensaje No es fuerte No es apasionado No es ardiente No es convencido No tocamos El alma Del mundo De hoy Pero luego Agregará Jesús Que esa sal Se tira afuera Y la pisotean Que ya no es solamente Ignorar la sal Sino despreciar La sal Hoy nos dolemos Porque el mundo Desprecia al católico A veces ridiculiza Su mensaje Se burla de él Y en el fondo Nos tenemos que preguntar El mensaje Que doy al mundo Lo sé presentar Soy capaz de tocar La vida De otra persona De decirle Mira tu proyecto De vida sin Dios Como te tiene Si soy un apasionado Yo no puedo ser cristiano Solo de partida De bautismo En mi parroquia Yo no puedo ser cristiano Simplemente De una misa Ocasional No puedo ser cristiano Simplemente De palabras externas Busque de Dios Vaya a misa Para que le vaya bien En la vida Cosas de esas No Es ser cristiano Nos apasionado Sintiendo el fuego Del espíritu La vida de Dios Dentro de mí O si no Seremos ignorados Tirados a la calle Y seremos Humillados O despreciados Seremos pisoteados Miren Una madre Teresa De Calcuta No fue ignorada Ni despreciada Pero es que Su testimonio Era sal Que saborizaba La vida Que decantaba Las heridas Confrontando nuestra Indiferencia Frente a los pobres Y que conservó El bien El valor De la solidaridad Y el servicio A los más necesitados Juan Pablo II No fue despreciado Porque su testimonio Cristiano Mostró un Papa Apasionado Convencido Por la persona De Jesús Pero si ven Un sacerdote Una religiosa Un laico Una laica Que se dicen Soy convencido Estoy en un movimiento En un grupo Pero tu vida Es tibia Dirá No me convence Es un cristiano Una cristiana Barata Fácil Es cristiana De palabras Pero no de coherencia De vida Simplemente Hagámosla a los lados Ignorémosla Tiremos la calle Y despreciémosla Pisoteémosla Que testimonio Tan hermoso Pero viene un segundo Una segunda imagen Evangélica Ustedes son La luz del mundo Y la tarea De la luz Es fundamentalmente En tres sentidos Primero Iluminar un espacio Conjurar la oscuridad Segundo Guiarnos En el camino Que vamos Emprendiendo En la vida Y uno descubre eso Cuando yo Recuerdo En alguna época En mi vida En una misión Caminaba en el campo Nos iluminaban Con unas sencillas Lamparitas de aceite Y las ponían adelante De tal manera Que si había una serpiente O culebra No la fuéramos A pisar en el camino Ya no la fuera A atacar Nos guía Nos guía La luz nos guía En el camino Y finalmente La luz Nos sirve Para darnos Seguridad Y alegría Que cuando uno Se siente En pura oscuridad Uno se experimenta Inseguro Temeroso Paralizado En cambio La luz Nos genera Como esa seguridad Esa alegría Estoy caminando En la luz Miren Esto es tan real Que uno oye Personas En una confesión De muchos años Que dicen Padre Yo no sabía Lo que hacía Padre Yo no tenía claridad Yo era como ciego Y un ciego Es el ausente De luz En sus ojos Nosotros tenemos Que pedir luz En el corazón Porque a veces Somos ciegos En los ojos Esa luz Que conjura La oscuridad Esa luz Que nos guía Esa luz Que nos da seguridad Para tomar decisiones Si Me caso Con esta persona Le voy a decir Hace algunos minutos Antes de empezar La eucaristía A una persona Que aprecio Me decía Padre Tomo la decisión Doy este paso Porque hay esa claridad Es la mujer De mis sueños Es la persona Que me puede llenar Voy a dejar Digamos El estado que tengo Y aunque Hay cierta incertidumbre Frente a un nuevo estado de vida Dios no me abandona Esto es lo bonito La luz La luz Del Señor Que nos va guiando Y nos va mostrando El camino Pero miren Igual que la sal La luz Tiene una tarea Muy hermosa Recuérdense Que en tiempos de Jesús No había luz eléctrica En tiempos de Jesús Había dos formas de luz En un candil Porque había una lámpara de aceite O en una vela de cera Y en ambos casos La luz ilumina Y da calor Consumiéndose Esa vela de cera O consumiéndose Esa lámpara de aceite La misión de la luz Es consumirse Cada día Iluminando Y calentando La vida De los demás Tú eres luz Para otros Cuando eres capaz De ir gastando Tu vida Lentamente Lentamente Imperceptiblemente Y vas iluminando La vida De los otros Tanto la sal Como la luz No cumplen Su tarea Si la sal No se funde Y desaparecen Los alimentos O si la luz No se gasta Y consume Por una lámpara De aceite O por una vela De cera Que hermoso es esto Y como nos muestra Jesús Que la tarea De un cristiano Es dar sabor E iluminar La vida De los demás Pero gastándose En esa entrega Diaria Gastándose Hasta el final Como lo hizo Jesús Y aquí también Como en el caso De la sal Jesús nos hace Una advertencia Si la sal Se vuelve sosa Se tira afuera Y se pisotea Y aquí Jesús Hace una nueva Advertencia Sobre el sentido De la luz Y nos dirá La luz se coloca El candil No se coloca Debajo de un celemín Una vasija De barro No La luz se coloca En un candil Para que en la casa Alumbre a los de adentro A la familia Tu luz Está llamada A iluminar A los de la casa Y tu luz También se coloca Como en lo alto De una montaña Para iluminar A los de afuera En la Biblia Las ciudades Las ciudades Es signo de lo grande Y nos dice Que la luz nuestra Tiene que ser Como una ciudad Puesta en lo alto De una montaña Para iluminar ¿Por qué te vas a avergonzar? Que es que me han dicho No Jesús a tiempo Y a destiempo En sinagogas Y en plazas públicas Hablaba del reino De los cielos Y tú te sientes Como acomplejado Acobardado Tímido Timorato Pensando Yo no voy a decir nada Porque no me van a entender Es que la fe Es el pensamiento Secular de hoy El pensamiento Político Agnóstico Agnóstico O ateo Que quiere arrinconar Arrinconar la fe Y decir Ustedes no hablen No La fe La luz que tenemos En tu corazón Es como dice Jesús Para colocarlo Como una ciudad En lo alto De una montaña Para que todo el mundo Lo vea No te calles Si tienes la luz De Dios No te encierres No te avergüences De Cristo Sino Cristo Se avergonzará De ti En la vida eterna Tantos falsos Respetos Humanos Que tenemos Frente al Que dirán Que pensarán Pero no hay ese Respeto de Dios Que nos manda Anunciar A todas partes A todas las naciones A todas las razas A todos los pueblos Con toda la fuerza Del Espíritu Santo Hermoso esto Terminemos nuestra Reflexión Simplemente Mirando Las preciosas Las preciosas Bendiciones Que trae La palabra de Dios Hablando precisamente Del que salte La tierra Luz del mundo Y especialmente En este último aspecto El salmo De la liturgia De hoy Nos dice El justo Brille en las tinieblas Como una luz Y miren Este salmo 112 De la liturgia De hoy Como nos dice Cuando un hombre Tiene luz En su corazón Y es luz Para los demás Nos da Tres hermosas Promesas Bendiciones De Dios La primera Si uno tiene La luz De Dios Es justo Y el hombre Justo Jamás Vacilará No temerá Las malas noticias Que hermoso Cuando vivimos Llenos de miedos De aprehensiones Que será De mi futuro Que será De mi economía Que será De mi empleo Que será De mi jubilación De mi vejez Vivimos con ese tono Así como Lastimero Que será De mi vida Jesús nos dice Si tenemos La luz De la fe En el corazón No temeremos Las malas noticias Y no vacilaremos Jamás Es una promesa Bendición De Dios Pero el salmo Trae una segunda Promesa Bendición Y es que si uno Tiene la luz Del Señor El corazón Estará firme Y no manejaremos Temores Su corazón Está seguro Sin temor Sin temor Su caridad Es constante Sin falta Afuera temores Afuera miedos Afuera aprehensiones Cuando uno Tiene la luz De Dios Verdaderamente Si somos Hombres y mujeres De Dios No nos faltará El auxilio Del cielo La protección Divina Una tercera Y última promesa Es que el hombre O la mujer Que tienen la luz De Cristo En su corazón Podrá alzar La frente Con dignidad Nos pasamos La vida Humillándonos Ante los hombres Arrodillándonos Ante otros Porque los Idolizamos Olvidando Que no puedes Endiosar A nadie Más Que a Dios Es curioso El que normalmente Con rebeldía No es capaz De arrodillarse Ante Dios Con servilismo Se arrodilla Ante cualquier Ser humano A veces Te arrodillas Frente a un amigo Frente a tu cónyuge Le mendigas cariño A veces Te arrodillas Frente a tu jefe Te arrodillas Frente a cualquier persona Te arrodillas Frente a un deportista Un futbolista Un cantante No El que no es capaz De arrodillarse Ante Dios Con fe Se arrodilla Servilmente De manera humillada Ante cualquier ser humano Que es falible Y se muere Como tú La frente en alto La dignidad Alzará su frente Con dignidad Es la promesa Que nos hace El salmo Hoy pidámosle al Señor En este mundo Donde encontramos Signos A veces Perturbadores De egoísmo De injusticia De incapacidad Para amar Y para relaciones Constructivas De ser sal Para esta tierra Luz para los hombres Y sólo así Cumpliremos Esa misión Que nos ha encomendado Jesús A través de sus discípulos En este evangelio Brille vuestra luz A través de vuestras Buenas obras Y sólo así Daréis gloria Al Padre Dios Amén Amigos Hagamos nuestra Profesión De fe ¿Crees que Dios Es Padre Todopoderoso Creador de cielo Y tierra? Sí creo ¿Crees en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nace De María Virgen Muere en una cruz Sobre a los cielos Y está sentado A la derecha Del Padre? Sí creo ¿Crees en el Espíritu Santo La Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna? Sí creo Que hermosa es nuestra fe Ojalá no solamente La profesemos Teóricamente Sino que la vivamos Existencialmente Presentemos ahora Nuestra súplica Salvo en Dios Y digámosle Señor Ilumina Mi vida Por toda la Iglesia Los sacerdotes Y misioneros Para que crezca La unidad Entre todos Sus miembros Y comunidades Roguemos al Señor 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 Ilumina Mi vida Por las personas Que se sienten En tinieblas Sin sentido Sin esperanza Para que encuentren La luz de Jesús En la vida Se acreciente Su fe Y recobre sentido Roguemos al Señor Señor Ilumina Mi vida Por las familias Y los jóvenes Para que todos Se animen a glorificar Al Señor Con su propia vida Y con la luz De Cristo Iluminando El camino Del Evangelio Roguemos al Señor Señor Ilumina Mi vida Por amén Comunicaciones Y otros medios De evangelización Y nosotros mismos Los aquí reunidos Para que nunca Se apague En nuestras vidas La fe Y que nuestras palabras Transpiren La sabiduría De tu palabra Vivida Y transmitida Experimentada Y testimoniada Roguemos al Señor Señor Ilumina Mi vida Hemos orado Por toda la iglesia Y oremos Por aquellos Que sabemos Que son buenos Seres humanos Pero quizás No han encontrado La luz De Cristo En sus vidas Y viven La realidad De la soledad De una vida Sin sabor O una vida En penumbras Encomendémoslos Aquellos Por los que nadie Ora Y que necesitan Ser iluminados Por la luz De Cristo Señor Ilumina Mi vida Estas súplicas Y las que cada uno De nosotros Tiene en su corazón Te las presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Señor Este pan y este vino Te ofrecemos Te ofrecemos El amor De nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría De amar Te ofrecemos Nuestro vino Y nuestro amor Nuestra vida Y nuestro amor Oremos Señor Dios Nuestro Que has creado Este pan y vino Para reparar Nuestras fuerzas Concédenos Que sean también Para nosotros Sacramento De eternidad Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual Compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Sufriendo la cruz Nos libró De eterna muerte Y resucitando Nos dio Vida eterna Por eso Agradecidos Con ángeles Y santos Cantamos Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Que la creación Con gloria y honor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del universo Que la creación Con gloria y honor Regalas al hombre Hosana en el cielo Hosana en la tierra Y que sea bendito Quien viene en su nombre Hosana en el cielo Hosana en la tierra Y que sea bendito Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Quien viene en su nombre Un evangelio como el que ahora meditábamos Tiene que cuestionar nuestra vida Teníamos que ser muy duros de corazón Para no sentir este llamado Que de manera tan explícita nos hace Jesús Hacer sal Para otros Y iluminar La vida del mundo Justo en este momento El más importante de la Eucaristía Dile al Señor Perdóname por mi vida insípida Perdóname por mi tibieza espiritual Perdóname por las oscuridades e incoherencias Que hay en mi corazón Dame Señor con tu gracia Ser sal y luz Para una sociedad que tanto Necesita de nosotros Verdaderos cristianos Verdaderos católicos Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre Te rogamos Santifica Por el mismo Espíritu Este pan y vino Que hemos separado para ti Para que sean el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Por vosotros Asimismo Al terminar la cena Tomó el cáliz Y lo dio A sus amigos Y les dijo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Sonido 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 Cristo vive entre nosotros. Este es el gran sacramento de nuestra fe. Con alegría, con fe, alabémosle diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su resurrección admirable y ascensión al cielo, mientras esperamos su gloriosa venida, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Jesús, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu reino junto con tus elegidos, María, la Madre de Dios y nuestra Madre espiritual, San José, su Esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a nuestro amado Papa Francisco, nuestro Obispo en Medellín, Ricardo, los Obispos, Sacerdotes y Diáconos del mundo entero, y a todo el pueblo que has redimido. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre, a tus hijos dispersos por esta tierra, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos alegrarnos todos juntos de la eterna plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Tu deseo de ser sal y luz para la vida de los demás, colócalo espiritualmente con la ofrenda que tengo en mis manos y que presento al buen Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Es la plegaria por excelencia, pero también siempre habrá la tentación de hacerla de manera rutinaria. No tiene sentido. Serás un rezandero, pero no un orante. Se hacen las cosas no por convicción, sino por una simple tradición. Primero con el corazón y luego con tus labios. Clama a Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Padre bueno, concédenos paz a nuestras vidas, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad. Tú que vives, Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo, el fuego de Cristo, la luz de Cristo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartámonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Él es el único que quita la tibieza que hay en el corazón humano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, mi rey y señor, mi Dios y salvador, te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas, más. Más, no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor, bendita Eucaristía, bendito Señor, bendito Señor, ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Allá en el lugar donde estés, en cualquiera de estos 53 países, donde se baja esta señal digital, de Amén Radio, o en cualquier otro lugar del mundo donde escuches esta Eucaristía, a través de redes sociales, te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo, Señor, yo te quisiera recibir con aquella pureza, humildad y amor, con que recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos. Amén. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos a Cristo, que fructifiquemos con gozo en bien de la salvación de los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amigos, reciban toda la bendición deseándoles un excelente resto de domingo, Día del Señor. El buen Dios, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos los que nos escuchan, y les acompañe siempre. Amén. Vayan con Dios. La Virgen interceda por ustedes. Amén. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, Madre. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, Madre. 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 Gracias.